David, una de las acusaciones de Cardona era que después se trató de disfrazarlo, ¿verdad? Pero originalmente le acusó de que usted tiene unas intenciones políticas y que está utilizando el comité olímpico como trampolín. ¿Cómo yo como pueblo, cómo el pueblo puede garantizar, usted le puede garantizar que estas nuevas oportunidades no es para adelantar una causa política? Mira, siempre que haya alguien con vocación de servicio, en donde sea, en la academia, en la música, por alguna razón, la gente, y digo, no sé si lo hacen a mal o que a veces lo hacen a bien. Eso es una acusación. Plantean que esa persona debería, o hacen esas invitaciones, o conjeturan, de que pudieran terminar en algún puesto político. No necesariamente tiene que ser así. Hace falta gente con vocación de servicio en las academias, en la empresa privada, en el deporte. Yo no tengo la menor duda, yo crecí aquí, oye, y oportunidades hubo en un escenario, y todo el mundo planteaba, se iba a ir al Departamento de Educación y Deportes para aspirar a un puesto político, y yo estoy aquí culminando casi mi patrón y como secretario, y aspirando a un puesto de doctor en el deporte, que era lo que siempre había planteado. No obstante, Puerto Rico es un país que le da mucho valor a esas posiciones políticas, y siempre que hay un periodista con vocación de servicio, y si es ese periodista puede ser político. Un maestro con vocación de servicio, mira, ese maestro puede ser político. Un profesor, no, hace falta gente buena en el magisterio, en la cátedra, en el periodismo, y en el deporte. ¿Pero es cierto que usted te aspira a un puesto político en el deporte? No, pues si quisiera haber aspirado a un puesto político, aspiraba ahora. Ah, ok, pero la situación política ahora no es la víncula que puede pasar entonces. No, ni la que va a pasar aquí a 8, ni a 20, ni a 30. O sea, usted es categoría de política, a mí no me interesa la política. A mí no me interesa la política en este momento, a mí lo que me interesa es echar para adelante el deporte. Por eso me hice disponible para ayudar al movimiento olímpico, que es lo que me apasiona y es con quien tenga una deuda de gratitud extraordinaria. Y cada ser humano tiene que aportarle de donde le toca. A mí me tocó el deporte, habrán otros que le tocar a la política, otros que le tocar a el magisterio, otros que le tocar al periodismo. Me llamo a 20 días. Básicamente el primer compromiso que tiene es estar en la carrera. Usted también es presidente. ¿Qué va a hacer con esa presidencia? ¿Va a renunciar a la presidencia o va a quedarse con la presidencia? Esa es una decisión que tenemos que tomar en los próximos días. El denominador es el presidente del movimiento olímpico, que es este servidor, que es a quien le toca determinar en consulta con personas importantes, como el alcalde de la ciudad sede, como los miembros del comité organizador y como el pleno del comité olímpico que vamos a deliberar al respecto sobre qué es lo que más nos conviene a un año y medio de la celebración. Evidentemente tenemos que tomar una decisión muy correcta. Yo voy a tomar la decisión correcta, la que sea. Si es buscar o identificar a una persona que en este momento se haga cargo de los trabajos y encontramos a la persona con el perfil ideal, esa sea la decisión. El pueblo tiene la puerta entonces abierta en el comité olímpico. Totalmente. El pueblo es el dueño del comité olímpico. El pueblo es el dueño del comité olímpico. Tiene derecho a reclamarnos, tiene derecho a cuestionarnos. ¿Y cómo lo pueden hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿De qué manera pueden manifestarse? ¿Algún mecanismo que puedan, no sé, un tipo de foro? Bueno, en la medida en que nosotros abrimos el comité olímpico y sus procesos a la participación ciudadana, en la medida en que hay una presencia continua, hay una comunicación directa del comité olímpico con su pueblo, pues lo legitima las cosas que ahí ocurren. De lo contrario, si no se siente parte, pues cuestiona. Eso es natural. Tengo que volver otra vez al punto político, con el mayor dolor de respeto, ¿verdad? No cabe la menor duda también que toda esta exposición que ha tenido usted es favorable, si en algún momento usted interesa a algún puesto político. ¿Le preocupa que un poco después se abra la puerta a una oportunidad política y entonces digan, ah, era verdad? No, no, porque es que uno no puede estar en la vida preocupándose por lo que puedan decir o no decir. Usted tiene que hacer lo correcto en el momento correcto. Las especulaciones siempre van a venir. La medida en que uno obre de forma correcta y uno se haga disponible para lo que entiende, puede ejecutar de forma efectiva, las especulaciones siempre van a estar ahí.